Acá estamos en el Hipódromo de la Plata esta mañana, fría, y acá voy a presentar a la primer mujer gremialista que tiene un sindicato del Hipódromo de la Plata en la Historial Tour. Buenos días, mi nombre es Nancy Riquelme, soy Secretaria General del Sindicato Mensual del Hipódromo de la Plata. Acá estamos, como todos los días, recorriendo a ver qué puede necesitar el trabajador, porque tenemos afiliados, así que estamos presentes para lo que necesiten. ¿Cómo está la situación de los empleados del Hipódromo, Nancy? Y por el momento están...